Hola, seas bienvenido a este nuevo video aquí en el canal Por supuesto va a ser un video algo más largo de lo habitual Ya que tenemos mucho pero mucho de que hablar Así que bueno, en este caso que tal si comenzamos de una vez por todas Porque si, ya comenzamos con la nueva temporada La segunda mitad de verano super cargado La última temporada de Asphalt 9 Antes de la conversión a Asphalt Unite Así que sin más preámbulo, comencemos Y comenzamos con el DB12 Porque si mi hermano, en este caso estamos en el apartado del pase de leyenda Y no en el apartado donde está el auto Y es que pues ya hablé sobre este en específico en el video Donde pues apenas estaba iniciando la temporada Y bueno, en este caso mi opinión sigue siendo la misma Un auto decente, si, para pase, claro está Pero un obligado, pues no, no, no estamos hablando de un Lamborghini Invencible No estamos hablando de un Maserati MS-20, no mi hermano Pero bueno, el punto es que si acaso tú lo quieres porque te gusta el auto Pues ya sabes, de por él no pasa absolutamente nada Al final de cuentas es un clase de promedio Y ya, ya hablando sobre lo que es el pase de leyenda Pues tenemos planos del Ferrari 296 GTB Un auto que será de Grand Prix Por supuesto también tenemos planos del Aston Martin DBS Superleyera Cosa que pues realmente hace pensar dos veces antes de comprar este pase Ya que bueno, estamos hablando de planos del DBS Superleyera Auto que aparece en la tienda de leyenda Por lo cual técnicamente estás pagando dinero real Por un auto que te puede salir completamente gratis en esa sección Y bueno, también tenemos planos del Terrenator Este automóvil que va a tener su desatado Y por supuesto va a tener igual su análisis en su momento Y también tenemos lo que es el GTR Neon Edition Automóvil que yo pensé que iba a ser el evento pilar de esta temporada Pero no, tal parece que este auto quedó en segundo plano Ya que su evento será pues mucho después Y ya por último tenemos lo que es el Last for All El verdadero protagonista de toda esta temporada Ya que sí, tenemos el evento disponible justo ahora El evento de Boku no Hero Así que bueno, esto es todo el pase mi hermano Y pues la verdad, mmm... ¿Qué te puedo decir? Para mí no es un pase que diga Bro, cómpralo de una vez por todas Hazlo, es una muy buena oportunidad por tal cosa, tal cosa Nah, para mí es una opcional 100% Ya depende mucho de ti También que opines sobre el auto que va a ser protagonista en la casa legendaria Porque sí, este pase va a tener otra vez al fin Para muchas personas, ¿verdad? Este, una casa legendaria Casa legendaria del McLaren Artura Y bueno, en este caso vamos directamente al evento especial Konichiwa, brrrr Bueno, hoy vamos a hablar sobre este evento especial En este caso, pues sí, estamos hablando de la colaboración con Boku no Hero Así que vamos a checar rápidamente qué tal Realmente este evento me sorprendió para bien mi hermano Así que sin más preámbulo Entremos al evento ¿O qué? ¿Eres un vaca vaca? Les voy a decir la verdad No he visto para nada este anime Una gran disculpa, lo sé Sé perfectamente que la mayoría conoce a estos personajes Pero pues yo no Sinceramente Si fuera Konosuba, pues ahí sí, vea Conocería a todos Pero como no es Konosuba y es otro anime completamente diferente No Ojalá que algún día Gameblog haga una colaboración con Konosuba Por favor, hazlo realidad Y bueno, ya hablando en serio Pues sí, aquí tenemos lo que son los autorequisitos En este caso tenemos a Lancer Evolution Automóvil que no debería estar acá Ya que es más poderoso que todo este anime junto Y por supuesto, el Maserati Alfieri El Diablo GT El Carrera GT El 007S También tenemos lo que es el XJR9 El Bugatti Chiron Y finalmente el protagonista Es decir, el búho Y bueno, en este caso las primeras etapas son de uso totalmente gratis Es decir, que te prestan estos automóviles Pero hay que tener en cuenta los siguientes Y es que a pesar de ello Los autos igualmente tienen algunas restricciones Por ejemplo, en el caso de, no sé El 007S En este caso, pues sí Estamos viendo aquí los premios El auto te los prestan y todo así Pero, el detalle aquí es que si quieres todas las recompensas de esta etapa Necesitas el auto a un total de 3 estrellas ¿Sí hermano? 3 estrellas Así que como tal, este evento puede considerarse como algo más progresivo Más que solamente un evento de prueba gratis Y bueno, en este caso Más allá de estas etapas donde te prestan los autos A partir de la etapa número 11 Ya no, estos automóviles ya sí o sí los tienes que tener en tu garaje Excepto los autos que son de llave Y obviamente, esto también significa que necesitas los autos al máximo Ya en estas etapas Así que bueno, atento a ello, ¿verdad mi hermano? Para que, pues no te agarre desprevenido Y por supuesto, vamos directamente a las recompensas de este evento Porque sí, hay cositas muy interesantes Comenzamos con el vinilo totalmente gratuito De Lancer Evolution Sí mi hermano, nada más tienes que completar esto Y ya, es tuyo Ya lo puedes poner cuando quieras En dicho automóvil Pero no, no es el único vinilo que está disponible En este evento Ya que por supuesto Si es que logras obtener un total de 430 objetivos Te llevas el vinilo del Jaguar XJR9 Y por supuesto El total de planos que te puedes llevar del Aspark Owl Es de 85 Y te puedes llevar también 15 épicas Otra recompensa Es que en la primera mitad de todas las etapas Tenemos los emoticones de los personajes de la serie Por supuesto En su gran mayoría son emoticones Que tienen que ver con el vinilo del auto Por ejemplo Tenemos este De la que agarre para hacer el meme de la tortillería Pues bueno En este caso acá tenemos también su emoticón Otro ejemplo Es de, no sé Esta que es una waifu según yo sé O sea te digo No, no conozco ningún personaje Pero bueno El punto es que también aquí tenemos Lo que es su respectivo emoticón Y bueno En este caso para poder obtenerlos todos Si o si necesitas cumplir al 100% Los objetivos de todas estas etapas Es decir Tener los autos a las estrellas que te piden Al menos ya sea 3 o 2 estrellas Dependiendo de más o menos Cuanto sea lo que te vayan a pedir En estas etapas Y por supuesto No se me olvidan estos paquetitos Los cuales tienen pues piezas épicas Y planos de los autos requisitos Y el auto principal Que es el propio Aspark Y bueno En este caso es totalmente aleatorio Porque igualmente te pueden tocar Estas cosas que están acá Así que pues mucha suerte mi hermano En este caso algo que se me hace muy curioso Es que hayan 3 piezas épicas Del Maserati Alfieri como premio Cosa que no sé si es premio o castigo Dependiendo de la perspectiva supongo Pero bueno El punto es que también De vez en cuando En algunas etapas Puedes encontrar planos De estos autos requisitos Pues ya saben Como parte de los objetivos Ahora Este evento es malo La verdad es que No mi hermano Este es un buen evento realmente Tiene buenas recompensas Aparte de ello Si No es un evento gratuito Porque no mi hermano Es un evento progresivo Pero que tiene una pequeña dificultad Dificultad que para mi Esta mas que perfecta Ya que no lo hace injusto Tanto la parte totalmente nueva De la comunidad Como la parte veterana Van a disfrutar de este evento Al 100% Y bueno En este caso Pues si Obviamente Sabemos perfectamente Que los demás vinilos Estarán disponibles en la tienda Con dinero real Eso no es ningún secreto Pero al menos aquí Te regalan un vinilo Totalmente gratis Y por supuesto También te dan Otro Si es que logras completar Varios objetivos Vinilo que realmente Me gusta mucho No tanto porque Conozco la serie Sino porque Pues ya saben No mas que nada El diseño Se me hace muy bonito Se me hace muy bonito Así que bueno En este caso Sin duda alguna Un gran evento Que hará que muchas personas Especialmente fanáticas A la serie Se pongan muy contentas Y ahora si Pasamos directamente Al nuevo circuito Porque efectivamente Ya tenemos un gameplay Total De esta Nueva adición A Asphalt Unite Y bueno En este caso Pues si Es solamente una variante Variante Que tal parece Está dedicada al 100% A autos de velocidad Máxima Ya que como tal Pues si No vemos curvas Demasiado cerradas Y por supuesto Autos como el Devil Lo van a disfrutar Bastante Aunque como dije Anteriormente Esta solamente Es una variante Porque hay todavía Más Y por supuesto Estas variantes extras Posiblemente sean Técnicas Posiblemente no Así que solamente Queda esperar A checar Lo que es pues Digamos que el mapa Completo De este hermoso Circuito Que la verdad Como te digo Me gustó bastante Esos efectos Con las luces De neón La zona de la feria Que por cierto Lo que son Los juegos mecánicos Pues son interactuables Interactuables para mal Porque si te chocas Con ellos Obviamente explotas Cosa que nadie quiere Así que bueno En este caso Pues si me gustó Bastante este circuito Esta curva Digamos que es la más cerrada De todas De ahí en adelante Los demás Es 100% pasable Con nitro Perfecto ¿Tú que opinas Mi hermano? La verdad También me gustó Vean nomás Estas luces en león Es lo que le estoy diciendo Y pues la verdad Wow eh Un circuito Muy pero Muy bonito Y por supuesto Ahora vamos directamente A las fechas Porque si mi hermano Tengo varias Comenzamos con el Formula E Que comienza El día 27 de junio Y termina el día 6 de julio Carrera a través De Francia Con el Vision Como protagonista El día 29 de junio Hasta el 2 de julio 4 de julio No comienza El 4 de julio Sino el 2 de julio Y termina El día 8 de julio Gaming Galore 8 de julio Al 11 de julio Y por supuesto Lucky Number 7 12 de julio Al 16 de julio Y ahora vamos directamente A las casas de coches Comenzando con el Glickenhouse 004C Que empieza el día 27 de junio El McLaren Artura Que es exclusivo De paseo de leyenda El 2 de julio El Apex AP0 El 4 de julio El Ferrari Roma El 3 de julio Y el Peugeot SR1 Que será el último Auto que tendrá Casas de coches En Asphalt 9 Pues el 10 de julio Todavía me causa gracia Que sea el SR1 Pero bueno Ahora pasamos directamente A los eventos especiales Comenzando con el Nissan GTR Neon Edition El cual comienza El día 3 de julio Y termina el día 16 de julio Los requisitos Serán los siguientes El Lickenhouse 004C El Ferrari 296 GTB El McLaren Solus GT El McLaren GT El Ferrari Roma Y el Pagani Guaira BC Y mi hermano En este caso Hay que hablar también Sobre este Evento especial Cuando esté disponible También tendremos Lo que es El desatado Del Terrenator Si estoy hablando Del McMuffrey Spirling O como rayos se diga Y bueno En este caso Comienza el día 10 de julio Y termina el día 16 de julio Y por supuesto El Grand Prix Del Ferrari 296 GTB El cual comienza El día 28 de junio Y termina el día 14 de julio Así que espero Que hayas anotado Todo eso Mi hermano Para que de esa forma Nada te agarre Desprevenido Así que Bueno Vamos directamente Al comentario Del día Y en el comentario Del día Tenemos a Manuel Que nos dice Algo completamente serio Y es Hola amigo Se ha presentado Se ha presentado El mapa de Lima Perú De mi país Gracias Gameblog Un vaso Un vaso de agua Mejor un garrafón De agua No Ok Sí Sí Perú Un saludo a todos Los que sean De Perú Pero Ay no Si me dio Mucha risa Eso Ay Dios Mío ¿Quién le dijo Eso? Ese chico Y por supuesto Un gran agradecimiento A los miembros Del canal Bienvenido de vuelta Gapsol Muchas gracias Te lo agradezco De todo corazón Ya lo sabes Te mando un fuerte Pero fuerte abrazo Mi hermano Y por supuesto También muchas gracias Y un fuerte abrazo Al buen Restor Santino 555 XD Soyuz Greyrat Giovanni Nahual66 Jim Paul Del Pozo Paredes Maxi Franco McLaren P1 Y Kevin Muchas gracias Mis hermanos Se los agradezco De todo corazón Ustedes ya lo saben Y ya saben también Que les mando Un fuerte 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 abrazo Y bueno En este caso Si tú también quieres Ser miembro del canal Ahí está el botón Unirse O si no Te lo dejo En la descripción Ahora sí Yo ya me paso a retirar Ya sabes que te puedes Suscribir Si te gusta Este tipo de contenido Únete al Discord Que eres bienvenido hermano Para participar En la dinámica Y por supuesto Ya sabes que me puedes Dar tus opiniones Sobre el mapa El evento Y sobre todo De este video Y bueno Ya sabes que te quiero mucho Cuídate mucho Y toma agua ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!